Música Aquí estamos como siempre, siempre nos pilla el toro con la entradilla hablando a quien va a ser hijos de mi vida pues a las tres mosqueteras de la sección de corazón estoy con Terellanos y Ángela Rivera, Ángela Rivera y Terellanos Hola Bueno, ¿qué tal Ángela? porque tú eres como el Guadiana, vas, vienes y en cambio te entretienes Muy bien, muy bien, que los lunes lo tengo muy mal pero bueno, ya estoy aquí, tranquilina, voy a venir todas las semanas Bueno, es que nos dejas aquí con el Toro a las dos, ¿verdad? Hay que lidiar con él Bueno, hoy en la sección de corazón, como todas las semanas hay multitud de contenido pero vamos a empezar por un tema que mira que lleva semanas mira que lleva semanas el tema de Gustavo González ya es una cosa ya que ya es como rizar el gris y seguimos rizando el gris y le rizamos más y le rizamos más de repente le estiramos un poco con planche y volvemos a rizarle otra vez Yo es que estoy asustada Cuéntame, Gustavo González dice que quiere dejar salvo Después de lo del sábado, que ya viste que el sábado ella le hizo como, no sé, como ese poli de luz que se hacen ellos ella le preguntó, lo ha habido y por haber él se siente muy mal porque le hacen preguntas íntimas pero si te las está haciendo tu pareja que me estás contando Ella le dice, dice que le dijo luego pero no has vetado ninguna no, es que hay preguntas que no tenías que haberme hecho pero vamos a ver si ella es lo que quiere pero es que él todavía no sabe con quién está si ella es lo que quiere él no lo sabe, Teren, hija mía, está enamorado y no ve lo que tiene delante lo de la colombiana no parece que sea mucha mentira parece ser que lo de todas estas que andan por ahí no es mucha mentira no, no es mentira nada pero yo no sé, hija mía yo no sé cómo puede tener tantas novias además porque la verdad es que sale a mí no me parece que sea guapo y encima con esas camisetas es lo que te iba a decir este es que no es guapo Gustavo, este chico Gustavo, vamos a ver no sabe que además de los polos o de las camisetas con manga por aquí en pleno invierno existen las camisas y existe otro tipo de ropa o es que como el rey le dijo que los dos únicos machotes de España eran él y Gustavo se lo ha creído otra ofensa que se siente súper ofendido pero se lo ha dicho él ya, pero después se ha dicho que se siente súper ofendido porque no le han entendido pero se está encantado de conocerse en el sentido que él lo ha dicho nadie le entiende en el sentido que él lo dice no lo ha dicho en ese sentido entonces, por esa razón por otras razones de sus compañeros porque se siente muy acosado y porque cree que ahora se da cuenta que está haciendo daño a otras personas sí, ahora 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 porque están interviniendo ya los amigos los de la peña esta de Valencia ahora pero hasta ahora no se había dado cuenta desde el primer día y eso lo sacó él porque quiso porque él se había separado en agosto y nadie se había enterado hija mía, pero si se ha tenido como nueve mujeres si es que con las del calor con todo el mundo si es que salía con todo el mundo pero si dice que no es cierto bueno yo también te digo una cosa hay muchas formas de cortarlo la señora esa que está en su casa y que el marido sale y entra y todo eso sí, definitivamente yo a mí me pasa algo de eso salgo a la cámara y le digo ¿pero qué me está contando? yo con este señor no he tenido más historia pero Tere cuando no lo dice será porque es verdad pero será porque es verdad Tere pero hija si sale haciendo eso no cobra un duro claro pero si no va a cobrar un duro la del calor ¿tú crees que no se va a presentar? hombre se emplacó cualquier día la veremos no puede no puede ¿no puede por qué? no, no puede pues porque viven en un sitio donde son muy conocidos donde ellos se mueven en ese círculo y en esas peñas y en ese asunto y no puede hacer eso porque entonces ya sería porque si es verdad sí que yo ya no sé si es verdad o no pero si es verdad que ha estado liada con Gustavo es mejor que se lo calle porque a mí yo hago una cosa de esas y lo mejor que hago no, y el marido cuando sale y habla y tan campante pues hija mía parece que es que quiere quitársela de encima porque es que yo tampoco lo comprendo no, porque el marido lo que quiere dar a demostrar es que está tranquilo porque no es verdad pero si yo estoy tranquila porque no es verdad no entro por la puerta de atrás no tengo escondida a mi mujer ni nada digo aquí salgo yo y aquí estoy yo no, no no me he liado con este señor nunca somos amigos de la peña y punto y por qué no es capaz de decir eso por qué no puede decir eso pues porque quizás haya estado con él eso será ¿me entiendes? ha estado con él claro que no le vemos guapo ni le vemos nada pero igual tiene otro hijo ya os he dicho que él tiene un atributo que supera todo lo demás pero si están todas locas por él hija pero eso no lo ves a simple vista Tere o es que nada más llegar por la puerta oye lo primero pero Tere lo primero que te fijas es en el según ves a la persona te fijas en el vamos a ver la fama de verdad de verdad es que ha habido algunos que han dicho que era muy mal amante vamos a ver Tere Tere Ángela Ángela Tere en la semana de la mujer trabajadora internacional de la mujer no me queráis hacer creer y sobre todo Tere claro que todas las mujeres todas su ansia es saber si ese señor tiene eso y por eso se lian con él porque entonces yo no me lo creo entonces que pasa que es que las mujeres somos contas yo ni me creo eso ni me creo que sea mal amante yo te digo lo que se comenta una persona que es mal amante no tiene esas mujeres y no repite bueno oye porque no es que no es mal amante y no tiene a una igual es cariñoso tipo como la piedra porque en el fondo ya tiene más experiencia que ni sé muerta detrás de él porque a ella le consiente casi todo detrás de él sí, sí, sí no solo por la fama es por algo más algo más tiene que no podemos detectar oye pues no, no yo no se lo detecto desde luego desde luego yo le veo más bien tirando yo le veo un hombre corriente y además no es ni guapo ni es nada o sea, yo sería un hombre que pasaría a lado mío y es que ni me fijaría ni me fijaría yo no yo no a ver, es que es la realidad pues si es que no tiene nada es que no hay nada que destaque encima con lo que hablamos como va va fuera de lugar fuera de moda fuera de todo dímelo tú hombre fuera de moda sin estilo ninguno sin clase ninguna el pelo como le tiene que le lleva siempre antiguo y no le pudieron arreglar mucho más tampoco pues si es que claro si es que donde no hay no pueden hacer nada no, además tiene ya 51 años o sea, no le vamos a ver como un chico joven porque ya tiene una edad es lo que hemos hablado a partir de cierta a partir de los 40 todo bajaba para abajo lo puedes aguantar un poquito parece que a él no parece que a él no hija mía porque tenía 52 eso debe ser eso debe ser eso debe de ser pero que no que no puede ser es que si no no lo entiendo porque tampoco es un hombre pues igual es un hombre es que si yo a mí hablando es un hombre que me pone muy nervioso pero igual con ellas es cariñoso y las hace las adula un hombre cariñoso que no puedes hablar con él porque le cuesta expresarse pero hay gente que está necesitada pues de afecto de cariño entonces pues si se te pone a la 1 pues que es cariñoso contigo tiene afecto te habla me parece a mí que es como te habla porque Gustavo es corto de palabras es corto de parco no lo sé de lo que te hablaré hija mía pues igual te ofrece el amor eterno yo que sé lo que será el caso es que algo tiene que tener que por todas estas cosas se siente muy mal y está sopesando si dejar televisión ya te digo yo que no la deja pero como lo va a dejar es que el salvamento no tiene contrato ¿ah no? no él trabaja según le van llamando no tiene contrato y al final le acabarán haciendo contrato algo buscamos ¿sí? sí yo creo que todo esto es un mundo que ellos tienen tú ya ves que sí que hemos en eso sí que hemos vivido una evolución que hasta sus máximos defensores en un principio como podían ser María Patiño o Gema o incluso Antonio lo colocamos apellida ahora el que era socio de él socio de él ya no le defienden ya no 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 el otro día Antonio a ver María Patiño María Patiño y Gema son más de te doy que te quito yo te voy a decir una cosa ya te lo dije la otra vez María Patiño y Gema como amigas que ellas venden tanto su amistad yo no las veo porque si a mí tú me cuentas una cosa Petit Comité yo luego no lo largo aquí ya porque soy tu amiga y ella es soy tu amiga pero si te oigo decir lo mínimo en la cafetería o donde sea donde él está que es lo que él se queja relajado hablando con una amiga luego van y lo cascan luego esas amigas son quiero tú bien quiero tú bien bueno puede que los consejos sean buenos que los consejos que le den sean buenos pero lo cascan todo o sea que a mí ese tipo de amigas tampoco me van y el otro de las mafitas le defienden porque son socios y porque el Antonio tiene mucho que callar y más vale que le defienda para que no salga lo suyo sí pero el otro día no le defendió tanto porque pero más vale que le defiendan para que no salga lo suyo que lo suyo es y gordo también así también hija mía por favor madre mía hasta Tere lo sabe todo Tere lo sabe todo 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 tiene unas fuentes tiene unas fuentes que vamos ya ves como hija que sí que nos le traigan aquí a ver si vemos le vemos esa cosa oculta que no tiene no tengo ningún interés no tengo ningún interés no tengo ningún interés bueno oye espero yo a ver si le veo esa cosa que tiene a mí es una persona con la que no me puedo dirigir a él porque no sé si me va a entender o no y no sé si lo que me explique se lo voy a entender yo prefiero ya no te perdón pero si es que yo ya te digo que a simple vista es que no le veo nada bueno y esto seguirá dando continuo ya nos tiene hartos o sea que se vayan ya los meses llevamos hombre con esto o sea ya estamos de Gustavo y de María o sea lo que es el cebo ha sido importante y seguimos y ella además es que con esa cara que tiene y él también se asustó bueno no se ha arreglado que vaya el ex marido de María vamos a hablar un poco de lo de la isla pero lo que va a ir es un cóctel va a ir el Alejandro Albalaz el hijo de tu amiga con la novia actual que es la que ganó la hija de la madre la hija de la madre famosa y el actual de Chabelita el Alberto el Alberto no pudieron mezclar a estos pero han mezclado a estos otros y un ex novio de ella va a un ex novio de María la Piedra que es actor sí eso sí pero ahí no va a haber nada y luego le llevarán alguno que sea así explosivo para que tenga algo en la isla y le ponga celoso comentaban que como ya sabes tú que esto es gente lo mueve cuando vean que no hay audiencia lo mueve creo que hay preparado un italiano de caerse para atrás la Sofía esta la de Gran Hermano la de Alejandro es muy guapa una chica muy guapa pero que no va a aguantar en la isla es lo malo esa no va a aguantar para ligar o para los hombres es peor que todavía que María la Piedra sí 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 o sea que la gustan mucho sí y por cierto a Maite Saldívar claro se va a la isla porque la quitan el puesto de del mercado del mercado el que tenía porque ese puesto ya me extrañaba a mí que lo habíamos comentado cuando se le dieron digo yo no sé cómo les pueden dar ese puesto tiene una dueña y la dueña lo ha denunciado y la ley le dice que es de ella y que se lo tiene que devolver que se lo tiene que devolver vaya bueno bueno no es tanto para ganar más dinero allí que bueno a ver lo que aguantan que si aguantan ganan dinero según van a aguantar a cuarte de las vellis porque yo creo que Maite Saldívar la cabeza la tiene muy bien pero a ver si aguanta físicamente ya porque el calor sin comer todo y es que sí que sí es complicado sin dormir aguantan igual mejor estas chicas más jóvenes que comen menos sí que están acostumbradas están acostumbradas a comer menos y que no olvidemos que Lucía La Piedra está con un entrenador personal o sea que está preparándose mucho eso se está preparando al máximo la valla de la piedra bien y hablando como hablábamos antes de cambio de look de cambio de Gustavo pues ahora nos vamos a dos operaciones de dos mujeres alucinantes guapísimas al final porque son guapísimas que al final yo que soy tan amante de las operaciones de estética y de cuidarse y de retocarse y de todo lo que sea cuando hace falta que las ha dejado desconocidas bueno yo aluciné cuando he visto a ver la reina estamos hablando de la reina Leticia y de Ivonne Reyes la reina Leticia yo pienso que lo del otro día era hinchazón todavía del sí de los pómulos exactamente era hinchazón bueno estaba monísima porque tenía la cara más rellena entonces a mí me gustaba no y todas las patas de gallo que tenía no tiene ni una que tiene la cara más rellena pero es que la ves en muchas operaciones la ves en alguna foto que ha circulado por ahí y las que van a circular porque su ex marido va a sacar un libro sí y es autobiográfico sí 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 y va a sacar fotos de la Leticia un poco comprometidas ay madre ay madre madre entonces a él le dijo pero a ti no te había dado dinero exactamente sí a él no le ha dado nadie nada ¿y por qué no hablaba hasta ahora? a él no porque no la ha considerado oportuno ahora es cuando lo está destapando es lo que le explica amigo sí 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 y ahora ha escrito ese que bueno creo que hay algunas fotos un poco bueno bueno hombre lo que sí los libros de Pará de la Unión Urbana no se van a acabar en nada lo que sí que es cierto que se ha hecho demasiadas para mi gusto demasiadas operaciones y tal y como está el país y todo la gente es lo que dice dice oye todo ese dinero que se gasta bueno que será su dinero será su sueldo será lo que sea pero que es como muy ostentoso para el cargo que ella tiene estar todo el día operándose porque ella se tenga un mal ella al final no tienen el cargo de ella es reina y punto bueno pero tiene oye tiene que hacer más cosas sociales y por eso le digo y tiene que ser como es o sea vamos a ver porque tiene que ser como es porque hombre tampoco no a ver yo creo que la reina tiene que ir mejor que los demás ya hombre tiene que ir mejor pero es que ahora ya no sé ya es que ahora tal y como antes es que no se parece yo creo que es que también tiene retoques pues se la notan menos hija claro porque la reina en su fiesta es conservadora si creo que montó un pollo una vez que fue a una peluquería que no iba a ella y la peina porque quería que el peinado fuera igual que el de siempre desde que se casó ella siempre lleva el mismo peinado un poco más largo un poco más corto y no cambia porque claro dice que entonces tendrían que cambiar las monedas que no quiere pero retoques tiene pues hija mía no se la notan tanto pero sí se la notan bueno igual es que yo primero yo cuando la veía de jovencilla bueno no se la notan claro pero tú mira la edad que tiene ahora y sí se la notan pero si es que esta mujer se ha hecho como ocho operaciones ya yo a Leticia la veo guapísima que sí no que sí hombre y lo que sí que está cierto que las tres operaciones es buenísima no no es buenísimo buenísimo porque son unas operaciones que es que están hechas muy bien la del otro día porque tenía muy sincha los pómulos y estamos acostumbrados a la cara tan delgada pero desde luego pero están súper bien y está peor que esta además creo que fue creo que fue un tema que os comenté en cierta ocasión cuando yo estuve con ella en Pote es decir en cuanto estuve estuvo a lado mío y se quiso hacer la foto lo primero que la mires a la cara lo primero y la tiene perfecta está operada es impresionante el verla de cerca yo que he visto muchas operaciones es la mejor operación que he visto nunca está perfecta la nariz es importantísima que eso también le ha pasado a Pablo Echegar la nariz de Paula Echeverría era de aquí muy ancha y se la han afinado y la ha cambiado la cara total y luego la boca que también le han puesto la boca todo lo que le han hecho lo de así todo esto de las orejas y todo la verdad que está guapa y el que se lo está haciendo es buenísimo evidentemente pero a mí me parece demasiado ostentoso para todo lo que se está haciendo para todo lo que se está haciendo a mí no me parece porque yo pienso que en los tiempos que estamos hay que pensar en otras cosas yo sigo pensando mira que a lo mejor ya lo expresé una vez aquí lo de mi opinión sobre los reyes ya lo expresé pero pienso que una vez que están ahí igual que los políticos deben de estar bien pagados contentos yo creo que para que hagan las cosas bien sí, sí, sí que sí que yo no te digo que no pero que ya te digo que yo lo que veo que es demasiado yo no lo veo tan ostentoso yo creo que es una persona que gana un buen sueldo y que se lo puede permitir claro yo sí, sí, sí que sí, que será pero porque lo contrario sería fingir no, sería ella tal porque habrá alguna oye es que es natural y yo no me voy a hacer nada su madre yo soy como soy la madre de la reina también se ha hecho algún retoque sí, sí, sí o sea, es que es normal y las demás y la reina de Holanda tan natural que es también se lo ha hecho se lo ha hecho se lo ha hecho se lo ha hecho que ahora todo el mundo que sí es joven y se lo ha hecho es decir efectivamente esa es menos sutil que lo de Leticia porque lo de Leticia lo que dice Tere ya no tiene ni una arruga ni una patada de gallo no tiene nada en la cara perfecta excesivamente perfecta sí pero todas se hacen algo o sea, todas se hacen algo y la reina de Sofía también no tiene hecho lo que pasa es que antes de los reyes no nos hablaba todo era oculto ya ves luego todo lo que ha salido pues yo prefiero que salga que lo sepamos y así no llevamos ninguna sorpresa sí, sí, pues no sé me te digo voy a bajar otra vez digo y esto yo cuando lo he visto digo pero que me estás contando y vos sí, sí mucho peor aclaro y vos reyes está mucho más mayor escucha además Esquivón era guapísima y es una chica que es guapa pero a ver como todo el mundo ya tiene una edad pero bueno cuando estuvo ahí en la casa sí aunque estaba muy arreglada y se hacía ya todo aquello yo que se ponía que va a Cataluña a hacérselo que va a una clínica a hacerse ese tratamiento y todo y se estira la cara así unas horas y todo eso a ver si lo hacemos las demás nos ponemos el velo que nos estire claro pues a pesar de todo eso tiene una edad y la edad todo va para abajo es inevitable y ella también ha pasado pero que ella era una chica guapa y era una chica que a pesar de su edad estaba guapa pues sí pero pero lo que pasa que hoy es que ella no se verá bien y habrá dicho pues oye me voy a operar es que la gente que está a un público ella quiere trabajar en la televisión quiere trabajar que ha ido a su país a trabajar aquí a Miami al otro lado y no la contratan porque ya vienen chicas muy jóvenes porque hoy estaba Lara Álvarez y claro si tiene que contratar a Iván Reyes o a Lara Álvarez van a contratar a Lara Álvarez pues claro entonces ellas tienen que mantener le pasa igual a la reina son relaciones públicas en el fondo y la gente que se dedica a un público tiene que estar presentable y que vive de su físico lógicamente y joven y joven porque esto que yo he dicho no es ninguna tontería es muy triste pero no es ninguna tontería es muy triste pero es así pero también hay que aceptar oye es que cuando se va haciendo edad pues hay que aceptar la edad que se tiene y estar bien dentro de la edad porque a veces te haces unas cosas oye a veces te haces cosas que te pones peor y otra de las súper enamoradas de las operaciones estéticas aunque ya dicha y diga que se ha hecho un retoquito es Ana Obregón es Ana Obregón pero que bien me lo pasé el otro día cuando la vi en la casa de rap es muy divertida bueno tiene es la única de todo ese grupo que tiene un sentido del espectáculo estamos hablando de hoy vamos a cenar a tu casa no olvidéis que es la directora de ese programa es la mujer de Potti la mujer de Potti de Potti Castillo y a ver cuéntame Ana Obregón bueno ha salido ahí con un vestido súper rojo y ha dicho me pongo así para mis seguidores porque os tengo que dar una gran noticia es el mismo que está trabajando va a trabajar en una serie que es es la segunda temporada ya sí pero se emite en Netflix o algo así es un canal que lo tiene sobre todo la juventud tiene mucha fama entonces para ella ya que tanto la decimos que es una fantástica que tal y cual pues no trabaja hombre es que Ana es muy divertida nos ha dado una lección porque bueno es buenísima ella no la comida no le gustaba no le gustaba la comida de la casa de Echeverría ella se volvía lo de Paula Echeverría fue total lo de la diciendo diciendo que estaba con gastroenteritis y que no podía joder y luego estaba pasando un hambre que se moría y luego llega a casa de las cartas y se puso morada no le dijo ay estoy malísima porque está aún en el hospital no puedo comer y el otro con una bandeja de jamón de lo bueno y dice pero esto igual sí y el que es mayor y ya se dio cuenta pues cuando se sentara no puedo no no porque estoy mi maldice igual si te traigo un plato de jamón le comes y hoy van a cenar en casa del torero en casa del torero que va a ser total bien cuando cuando Lucía Echeverría vea todas esas cabezas de torero el traje de torero que se le va a vestir de torero a Ana Abregón porque Ana Abregón ha movido ese programa sí es la que ha tenido no 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 que sí que sí que sí que sí la verdad es que es una tía muy divertida y vale muchísimo va a trabajar en esta serie que es una serie a lo mejor a nuestro nivel no pero a nivel de la juventud muy conocida y además va a ser la segunda temporada no es que vaya a estar a lo mejor todo el tiempo en la serie pero va a salir ya está grabando en unos cuantos capítulos pues me alegro porque a mí me encanta y ella se ha vestido de rojo y ya da la noticia en Instagram y le hizo una foto antes de arreglarse antes de que fuera la peluquera y después ya totalmente colocada pero es muy educada es una persona que da gusto a escucharla sabe hablar bien o sea y a mí me parece una chica muy divertida bueno ella siempre te cuenta lo mismo porque ya a mí me sorbíe porque ya les decía no olvidéis que soy bióloga siempre te cuenta lo mismo pero sí sabe mover sabe mover la televisión y en este programa nos ha dado una clase de que en realidad sí que es buena actriz porque lo hace muy bien lo hace muy bien como disimulaba ella con el plato de jamón que el queso y el jamón lo volvían y la tarta de chocolate para eso no tenía la estrategia y ahora trabajando y está grabando y ahora vamos a pasar pues a un tema que estábamos que claro que nos atañe un poquitín porque uno de los protagonistas pues es nuestro nuestro compatriota como si pudiéramos decir David Bustamante tenemos por un lado el tema de la supuesta novia y por otro lado ya a Paula Echevarría que ya con Miguel Torres ya no se esconde para nada bueno si se esconde ellos han intentado ah que se hace la encontradiza no ellos han intentado despistar a la prensa porque a la prensa ya no la van a despistar porque han quedado una vez en un hotel otra vez en unos apartamentos y esta vez han quedado en el apartamento de él en el que tiene el alquilado sí entonces ella pensó que los periodistas no iban a seguirles hasta ese punto pero esta es tonta si la van a seguir todo el tiempo todo el tiempo si ya el fin de semana como se fue por cierto que ella le hizo un homenaje se ha ido a cantar con las amigas y luego hasta por Cantabria sí es verdad hasta el puente al final sacó la iglesia esta de San Miguel y puso ella el nombre en homenaje al Miguel claro ay pues yo no había pensado yo claro como y las defino es que ella no da puntada sin hilo tú piensa que Paula no pone nada por poner todo está y claro las letras las puso ella después sacó la iglesia y puso San Miguel bien grande que se viera ocupaba casi todo para que era un homenaje a él porque ella en realidad ese viaje ya le tenía acogido hace mucho tiempo pero me hace gracia que les enseña la casa más mona tiene ¿no? ¿qué casa más mona tiene? ¿no? ¿qué casa más mona tiene? esa es la que es donde vive el que la tiene alquilada por eso que muy mona claro es mona si en el centro de Madrid que está muy mona está muy bien está muy bien está la calle j que la va a ir a la raza tiene hombre vale tres mil y pico euros al mes me parece que ha comentado ¿no? o sea sí bueno porque además me imagino que él tiene tendrá más viviendas por Madrid porque él es de Madrid hombre él es muy guapo sí es mono es muy guapo es un morenazo muy guapo lo que pasa que yo me temo que le gusta demasiado a las mujeres y a Paula no la va a durar mucho si la va a durar lo que ella quiera lo que ella no no crea lo que él quiera hasta donde ya aguante hasta donde ya aguante pero él ha estado con muchas mujeres con muchas y sigue estando y ahora se decía el otro día que con una malagueña se estaba mandando guasapeando sí 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 o a él le interesa más estar ahora mismo con Paula sí 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 porque él ya de futbolista va a jugar poquito tiene 31 años ya todo lo bueno de ese chico ya lo ha dado en el fútbol ya va a jugar poco entonces a él ahora ¿qué hace? cuando no juega hace publicidad ya es el sustituto es el angelino ya pero bueno y esto se lo van a trabajar porque ella se lo sabe trabajar muy bien porque ella hoy estaba muy quemada porque los habían pillado porque ella ya ha comentado que esa foto la saca a ella cuando ella quiera claro que ella quiere hacer cuando a ella la interese es que a lo mejor la saca gratis pero la saca gratis para otra cosa ella siempre ha dirigido su sí todo lo que lo ha dirigido y oye que ella cuando empezó con Bustamante no era nada tan famosa que había hecho cuatro cosas y Bustamante además ha dicho vamos lo he escuchado que se ha enfadado bastante porque por lo visto Bustamante era muy amigo de una pareja que son los que la han presentado a Paula a Torres bueno Bustamante ya le conocías por eso y ahora está muy enfadado porque dice que había que les estaban apoyando cuando andaban mal como pareja para ver si la cosa se solucionaba entre comillas y la presentaron a este muchacho y a ella la debió de gustar y entonces pero que vamos que ha sido ahí donde ha habido eran de la misma son de la misma pandilla ellos han empezado a salir en el cumpleaños de las promesas hasta entonces eran de la misma pandilla pero él no vive en Madrid él vive en Málaga a Madrid viene cuando tiene libre entonces ya se conoce si el videoclip le sacó a contracorriente y le hizo con Paula o sea estos son de la misma pandilla lo que pasa es que por quítame ahí las pajas han decidido salir porque ella primero lo de Bustamante cuando no era con este chico con el que ella estaba ella estaba con un venezolano que al venezolano le dio carta de guía claro sí, sí, sí entonces pues ella se va fijando lo que pasa es que yo lo que veo es que no va a ser tan fácil porque él es muy joven y ella es mayor claro no, no, yo va muy bien él no tiene cargas y ella tiene cargas ha hecho gracia como has dicho lo de ella es mayor no, no mucho más mayor pero hombre, nueve años pero bueno nueve años en un chico sí inmaduro como es este ya se nota mucho sí, no yo pienso que con ella no va a durar mucho yo a ella la veo estropeada estropeada pero porque ha adelgazado mucho pero sin embargo de cara y eso está guapa yo ya no la veo guapa de cara solo la veo cara cabeza lo que pasa que está demasiado delgada son como brazos pero las piernas nunca las ha tenido bonitas no, las piernas siempre estuvo feas pero la miras esto y ya no gusta o sea, la delgadez está bien hasta un punto el escote de aquí que ya lo dije el otro día tiene esto para no enseñarlo ya, ya, ya está guapa porque se arregla muy bien o llevaba una chaqueta así de pelo de colores bien lleva cosas muy bonitas las combina bien lo sabe poner bien aunque no sea elegante pero lo coloca muy bien no, y lo sabe llevar sobre todo sabe llevarlo lo sabe llevar en la foto en la foto yo no soy muy ya lo dije el otro día no la considero con la elegancia se nace ya tú luego te puedes educar sí pero el que nace, nace y el que no cada persona tenemos un bueno, pero no lo lleva mal Tere hay gente todavía que hay gente que tiene dinero y es mucho yo la veo todos los días las fotografías que pone y algunas hombre, hay algunas que no está favorecida no pero claro y encima ahora la da por ponerse los pantalones súper justos que todavía hacen las piernas más delgadas y la queda fatal la queda muy mal la impresionada vamos, bueno, bueno y está demasiado delgada para mi gusto sí, para el mío también y ahora hablamos de la supuesta novedad de gusto amante que dice que estoy destrozada claro si estuviera destrozada no habría sufrido claro ahora esa no es la que yo digo no ah, no ah, déjame lo dices pero escucha pero ahora está con ella que no, que no que no que no, que no está con ella que es que no pues yo me alegro porque la verdad que no me gusta nada vale, es feis es una chica no es feis no hagas tú como el equio no me digas que no es fea mira, porque la chaca está arreglada pero no es fea no es fea con un ojo así cerrado que no le tiene cerrado y es una chica que ya está muy retocada sí porque a ver, veis volvemos la elegancia es modelo se dedica a la moda y todo lo que tú quieras pero se dedica a la moda choni no a la moda elegante porque yo la veo fotos que la he visto digo, es choni hasta con el vestido de noche o sea, es una chica para mi gusto se parece a la vasca a la primera que tuvo ya sé quién era a esta a Alex de Exido no, Alex de Exido no, Alex de Exido es guapa Alex de Exido hubiera superado a Begoña a Begoña es de ese estilo ¿qué fue de Begoña? que salía de antes con el mismo estilismo que Paula Echeverría sí cuando se empezó a separar lo intentó Begoña no está aquí Begoña además no se portó bien no lo hizo bien sí, sí y luego que es que a ver quiero ser modelo es como lo que hemos hablado que modelo es quien puede ya, claro no, no, claro querer queremos todas ahora, él te digo una cosa que se ha estropeado bastante ahora no ahora está muy bien pues ahora estará pero yo las fotografías y eso que le veo no, yo le veo ya mucho mejor está, hombre estará mejor está feísima no me digas que no es fea si tengo yo que eres estilista me da un ataque de nervios cada vez que me he visto y me dices que no la diga que está fea hombre pero fea mira, ahí está guapo Bustamante ahí sí está guapo esa es de hace poco por eso te digo pero hay Bustamante ya está otra vez en forma está haciendo ejercicio se le nota mucho y además ya enseguida se va a poner a trabajar está preparando un disco y además va a dar ya conciertos que ya los tiene concertados el primero le va a dar por Cataluña ya está en su mundo porque él al final se ha quitado ya de encima lo que no le dejaba respirar no le dejaba respirar es la palabra y esta chica pues sí habrá estado con Bustamante sí, será amiga de Bustamante pero esta chica no la quiere Bustamante no no lo que pasa es que él está soltero y puede estar con quien le dé la gana y puede estar con quien le dé la gana estará pasándoselo bien como el día de aéreste y ella no quiere ser famosa pero enseguida ha salido en socialite a decir que está destrozada cuando yo no quiero salir en un sitio que sepa muy bien que el que no quiere salir no sale sí, sí, sí si sale es porque quiere porque querrá ser famosa dice ahora me aprovecho el tirón claro ahora querrá ser la segunda Paula Echevarría bueno pues ahora hay muchas candidatas claro ahí está ahí está ahí está ahí está el problema hay muchas candidatas porque Alex Dicido que era una chica mona pero también era una candidata sí, sí, sí y si ella hubiera sido discreta y como tenía que ser pero Bustamante ya sabe lo que hay no va a ser tan tonto y una vez que sale esto olvídate ya, ya porque además ellos tienen unas capitulaciones ya hace mucho tiempo firmadas que es lo que la quema a Paula y por eso no hablan sí en las que no pueden decir que tienen otro compromiso hasta que no arreglen los papeles eso es lo que creo que hay entonces ahora por eso está jugando que van que no van que es inevitable porque se está haciendo muy largo claro porque ella lo mantuvo mientras ella quiso luego dijo ahora todo para adelante aquí ya no hay más que hacer sí y ahora pensó que el otro iba a hacer lo mismo y ahora el otro dice pues yo tampoco tengo prisa claro pues claro es que es así y ya está claro pues me parece muy bien también claro que hay que defender a nuestro paisano y otra no yo no es que le defienda es la realidad es la realidad es la realidad como tenemos sentido común claro la chica al final soy muy lista pero mira tiene que pensar que por muy lista que sea y por mucho que conozca al medio los medios son muy difíciles de controlar claro son muchos de distintas ideas y es muy complicado dominar todo eso y entró en Telecinco sí, sí, sí claro y ya se lo dije te van a tratar muy bien pero ya te van a ir dando poquito a poco claro en vez de endosis grandes endosis de la gente pero te van a dar uno bueno y otra que no pasa por su mejor momento ni mucho menos ya la vimos la semana pasada el sábado en 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 el programa de corazón que no me salía el nombre ahora es Arantxa Sánchez Vicaria bueno se han cambiado las tornas de lo que comentamos la semana pasada tenían que llegar él había pedido el divorcio entonces el abogado de Arantxa le había dicho muy bien pero quiero todos los papeles en regla sí él al verse imposibilitado de entregar los papeles porque evidentemente ha debido quedarse con todo lo de ella pero bueno yo creo que tienen los dos yo creo que bueno ellos tienen los dos lo del banco de que se ha quedado con todo bueno claro el dinero lo administra él sí pero ella también tendrá su dinerito no creo yo que ella esté arruinada a mí me da la sensación ella tiene lo suyo ella tiene lo suyo ella tiene lo suyo vale de acuerdo tiene o no tiene sí yo te digo que el abogado de ella le dijo bien tú pides el divorcio pero tú me tienes que presentar cuando habéis vendido este piso en barcelona que han vendido esto cuando lo habéis vendido cómo se ha vendido dónde está el dinero dónde lo ingresaste qué habéis hecho con él en qué se gastó como si lo has gastado en una tiza tienes que decirlo ya porque la administración lo lleva a él él ante eso dio marcha atrás y dijo que ya no quería el divorcio claro porque se lo habrá gastado vete tú a saber en qué ella no quería el divorcio entonces ahora ella es la que dice que quiere lo suyo y es la que pide el divorcio o sea de no querer ella el divorcio ahora le pide ella sí eso es distinto a lo que tienen en el banco este que deben tanto dinero en Luxemburgo que ahí tienen que aliarse y ser amigos porque si no van los dos ya sabes dónde sí sí porque ahí sí que los dos saben muy bien lo que han hecho están implicados se van de hotel permanente entonces ella tiene muy buenos asesores y están pero eso es aparte de lo que es en sí el divorcio él quería el divorcio porque él vive con otra y porque ya hace un año que no sé cuánto y porque no ve a sus hijos y la había puesto en la picota y ella se cogió un buen abogado y le dijo bien pues vamos a hacernos el divorcio pero tienes que presentar los papeles porque no te vas a ir el divorcio con todo claro porque este dinero lo ha ganado esta señora en este sitio y en este y en este y entonces esa imposibilidad y al no tener las cosas claras pues ha hecho para atrás le ha dicho ya no quiero el divorcio ahora no quiero el divorcio y ahora ha sido ella la que lo ha tenido que pedir y esto seguirá porque esto es mucho dinero y largo y largo y además tampoco puesto de una manera lo bueno que está que ella también ahora ha vuelto con su familia ahora las cortes estas porque además creo que en Miami pues no es igual que aquí ahora lo que es que el abogado de Arantxa al pedir el divorcio lo que sigue pidiendo es los papeles y Arantxa quiere lo suyo claro y me suena eso de cuando Belén Esteban le decía yo quiero los papeles yo quiero mi dinero ya lo de Toño ha sido el otro día lo peor bueno lo peor decir decir que es que Belén Esteban no se ducha eso eso pero escucha ya le contestó ella dice pues cuando venía conmigo ganando dinero no decía nada ya pero es que eso es tremendo no es la primera vez que lo dicen pero no es la primera vez que lo dicen y escucha y puede ser también que te voy a decir una cosa que al tener ella la enfermedad que tiene esas personas las sudoraciones hay veces las sudoraciones son más fuertes y tienen un olor sobre todo cuando lo tienen alterado un tanto especial pero no es porque no se duchen sino porque la enfermedad que tiene pero que aunque sea así a mí no me parece lógico que este señor salga en una televisión a decir que no se ducha pues no eso es muy fuerte pues ya seremos todos capaces de ver si se ducha en la tele no huele no nos importa pero aparte de su hija mía si es que vamos aquí puedes traer Chanel número 5 que aquí no se huele que no se huele si es que no además o sea me pareció ya penoso el hombre no sabe qué decir bajo uno muy bajo uno o sea pues eso lo que hemos hablado muchas veces como no se puede meter con ella un hombre sin recursos eso es como no sabe cómo meterse con ella pues ya se mete de esa forma si no tiene recursos no tiene recursos no tiene nada y la verdad es que es una pena bueno y nos vamos a otra guapa a Pelenope Cruz ah bueno con un maravilloso vestido blanco si si no azul azul me quedo con blanco porque estaba pensando otra cosa al otro vestido de Pedro ¿sabes en quién estaba pensando? os lo digo en Jane Fonda en los Oscars otra que eso está la están borrando la cara sí o sea ha llegado un momento de un 80 en los vestidos horrorosos horrorosos mira dudé si comentarlo o no pero es que es hay poco que comentar sí el vestido de Jane Fonda no lo estaba mal ese no estaba mal pero mira que estaba esta la de a ver si te lo digo que hay algunos que iban los vestidos que llevaba también uno azul esta actriz que estaba casada con el que estuvo Penélope Cruz hombre el bajito este con Tom Cruise ah sí ah esta Nicole Kidman Nicole Kidman con ese vestido mal lo peor de verdad ella que es blanca blanca transparente no se mueve de todo lo que le han metido en esa cara que no tiene ni gesto ni nada con aquella lazada allí en medio que es así es diminuta digo de verdad aluciné digo pero que de tela solo era tela no sabía dónde estaba ella algunos vestidos horrorosos de verdad como cambian tanto pues hay veces que los llevan bonito y a veces feo Meryl Streep como siempre muy correcta y bueno ahí traje rojo un poco los escotes ahí lo único destacable que yo veía los escotes y estas actrices más mayores con unos escotazos estupendos por cierto ves tú eso está bien eso está bien eso sí pero de otra manera pero también se nota las piernas y los brazos hay que tapar hay que tapar claro bueno y después tenemos a Raquel Meroño que pierde su negocio por el temporal y se separa y se separa bueno pierde su negocio de tarifa porque el marido de Raquel Meroño tiene muchos tres o cuatro o cinco negocios por Madrid bueno pero tienen tarifa este que le puso yo creo que en el 2011 o por ahí y es espectacular era espectacular de bonito que además tenía mucho éxito ya le hemos visto además también que se dedicaban a condicionar a condicionar garajes y tal para hacer loft que los utilizaban después para hacer anuncios ellos tienen apartamentos que él en Tailandia también porque tenía de casa y está viviendo en uno de esos apartamentos que ellos alquilan sí porque él tiene él es pero yo digo que hoy es también bueno igual no pero el de cuando había esos temporales los seguros algo también les tendrán que dar pero lo que pasa que claro que si es una cosa el viento demasiado fuerte igual los seguros ya no coge nada de eso entonces les lleva la ruina además es que les lleva la ruina porque además es que tienes que pensar que le roban terreno al mar y el mar cobra todo lo suyo la naturaleza siempre cobra sus cosas y esto es un bueno total que ella estaba muy ilusionada con ese negocio y se pasaba allí el verano y lo movía ella bastante bueno pues se han separado no hay terceras personas es por hastío por aburrimiento de la pareja dicen ellos y porque habrá tienen dos niñas será también por eso por el tema del negocio y es que habrá no no por el tema del negocio porque ya era ya se ha ido antes de que le pasara el temporal esto lo estamos diciendo ahora pero ya ha sido antes y bueno pues ellos explican que ya están los papeles en el agua ya está todo en marcha o sea que ya hace tiempo que ha sido por aburrimiento vamos se acabó el amor que si 10-11 años de amor y se acabó pues muy bien son muy monos ella sobre todo es muy guapa él no es tan guapo a mí no me gusta tanto será normal para los negocios pero es muy guapo ella es mona pero ella es mona ella es seguramente que es una chica que a mí me cae muy bien siempre la vas a tener tú que dar la receta me gusta mucho para cuando cómo duran los matrimonios tantos años claro y para no aburrirse y seguir igual de enamorada yo tuve suerte sí pues claro hija yo no es ninguna receta es a veces el que coincidas con una persona que encaje bien en tu vida no oye sí que saber llevarlo muchas cosas la convivencia es muy dura la convivencia es muy dura con todas las personas y lógicamente por eso te digo que yo a ver la gente tú tienes que estar con gente inteligente claro es que si no la convivencia en un tiempo se pasa el primer tiempo y si lo que tienes delante pues se va sí 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 eso es una base tienes que ir con gente afín a ti con una cultura parecida a la tuya para poder luego hacer cosas parecidas que te aportes claro sí 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 que te aportes y luego también mucho el carácter las personas son los carácteres oye que hay personas que se amoldan mejor que conviven mejor con otras que se llevan mejor es muy complicado es muy complicado muy complicado todo aquí estamos y cuando hay dinero y hay estas cosas todavía peor porque entonces oye ya hay más no es que sea más vicio pero ya no lo que pasa es que a ver yo entiendo que estas parejas pues son parejas con muchos negocios con muchas viven una temporada aquí otra temporada allí yo me voy a tarifa dos meses son más conocidos otras gentes que tienen otras vidas es otro nivel de vida sí y al tener otro nivel de vida pues también tienen otras oportunidades porque no olvidemos que el amor son etapas tú te quemas cada siete años hay una etapa en el amor así es bueno saber cada siete años cambia el amor cambia ay, Jami, cada siete años descubre otras cosas siete años y admiras y rechazas otras cosas y no puedes esos años y medio esos años y medio tiene que ser siete cada siete es cíclico todo en la vida es cíclico todo es cíclico que sí, que sí hay que entenderlo para saber lo que te está pasando en ese momento porque tú de manos a boca descubres que esto no me pasaba porque me pasa pues pasa por esto entonces tú lo descubres lo entiendes y te abastas y que sí, hombre pero que aparte de eso que a medida que vas haciendo edad tanto él como tú pues oye eso os vais haciendo las personas cambiamos nuestro carácter nuestra forma de ser nuestra forma de actuar pues es diferente todo ya te acostumbras a esa persona hay gente que la costumbre no la importa hay otra gente que lo que quiere es tener pues cosas más yo creo que es que hay de todo la vida es muy corta hay que vivir hay que vivir tranquilo a gusto y feliz claro por eso te digo pero que bueno que hay gente que oye lo que pasa es que las parejas unos evolucionan de una manera y otros detrás cuando te conoces de muy joven aparentemente tienen los mismos gustos pero luego cada persona va evolucionando de una forma distinta normalmente las mujeres evolucionamos más rápido que los hombres y por eso muchas parejas cuando de joven se desunen claro es por eso sí puede ser puede ser clases clases ella tiene experiencia porque de cómo tener una pareja perfecta cada siete años cada siete años voy a hacer una sección de consejos matrimoniales de este siete años eso de siete años me ha llegado al alma también también o sea no tienen que ser seis y medio bueno sí pero es cíclico las etapas de las convivencias se queman cada siete años generalmente no es lo mismo cuando tienes 40 cuando tienes 50 que cuando tienes 60 generalmente las relaciones a los siete años dan un vuelco eso es una cosa que está comprobado eso es estadística pura sí sí cariño mío no nos vamos a poner en lo peor porque estamos muy cerca de los siete años y no nos vamos a poner en lo peor tú no escuches a ti nada 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 tú no escuches a ti y tú a seguir pero por qué vas a ser Lolo a lo mejor eres tú la que cambia yo para nada no le eches la culpa a Lolo ya estamos ya te digo yo bueno igual se equivocate es cada nueve las personas somos individuales que sí hombre sí no es Lolo eso no lo tiene que ver Lolo lo tienes que ver tú no hombre pero que yo supongo Lolo lo suyo supongo que lo que será es que tú vas cambiando también pues como piensas luego cómo se desarrolla la familia los hijos que van creciendo y hay parejas que siguen queriendo claro hay matrimonios que se han casado de joven y se han separado y esa chica o ese chico sigue queriendo a esa persona pero no la quiero pero no han evolucionado igual ya no pueden convivir porque la evolución es distinta sí 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 y también es muy diferente oyes que tengan los hijos pequeños que sean mayores que tengas problemas que no tengas problemas las familias es que ahí entra todo Tere hija mía bueno ahí entra debería de entrar nada más que la pareja no entra más que la pareja pero escucha pero entra todo el dinero es todo así que yo no estoy muy de acuerdo no lo sé yo no estoy de acuerdo nada no lo sé no lo sé yo creo que la pareja eres tú y yo sí pero olvídate de lo demás sí pero lo demás puede ser mejor a veces peor la vida da tantas vueltas a veces tienes mejores épocas y otras peores pero eso no tiene importancia ya porque eso es lo material de este mundo lo que tú tienes que vivir es lo que sientes es otra cosa distinta claro me cuesta explicártelo porque no lo sé sí pero sí pero que te quiero decir que yo te comprendo lo que me estás diciendo pero la gente normalmente pues no todo el mundo lo ve igual y con los problemas con las cosas con el día a día con el cansancio con el trabajo con todo eso es la evolución de la persona claro pero depende como sean las personas duran mejor con las cosas que les pasan otros no saben afrontarlas porque hay gente que se mete por el trabajo y es trabajo 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 hay gente que se mete por la diversión y es diversión diversión y hay de todo o sea es como tú seas Tere bueno y de tanto amor ahora me encanta de tener tanto amor y de estar tan enamoradas ¿qué es lo que ocurre? pues que se tiene un momento más o menos amplio depende feliz y nace el niño claro eso no que ocurre eso no que ocurre eso es lo normal y que es lo que nos ha pasado a Eva González y Cayetano Rivera dos preciosidades y que el niño tiene que ser guapísimo y que el niño si sale feo algo ha ocurrido aquí la genética malva no a ver puede salir a la familia de la familia Cayetano es una belleza como hombre pero mira ¿sabes quién se parece? ¿quién tiene los ojos de Cayetano y de Rivera claro y del abuelo el hijo de Paquirín el que tiene con Jessica Bueno tiene los ojos ahora solo los ojos no, el hijo solo los ojos no, perdóname ¿tú le conoces? sí, le he visto en fotos no, al hijo no yo es que no le conozco al hijo no la has visto ah, vale, vale has visto a las hijas ¿y qué tiene? los ojos como las hijas que son muy pantójitas y es como Cayetano no, no el hijo que tiene con Jessica Bueno sí tiene los ojos azules como Cayetano y como su abuelo menos mal creo que es una y la madre de Paquirín mira, de Paquirín que era guapa mira lo que salió ¿quién era guapa? ¿dices? Paquirí era muy guapo era un hombre guapo ya, pero pero el hijo que tuvo el Paquirí pero las pantojas como son y los niños y el niño es pantoja y las hijas de él las dos que tiene la Carlota y la Ana son pantojas son pantojas total y el niño es salido el niño creo que tiene los ojos azules de es guapo porque la madre Jessica bueno es guapa es guapa guapísima para mi gusto es una mujer ¿ves? bueno, pero hoy es claro que puede salir con un gen de la familia de uno feo yo que sé y el niño creo que es guapo pero hablamos en este caso de Eva y Cayetano que son dos bellezas ellos por cada uno por su lado sí y que me sorprende porque madre mía pero si Eva ella estaba delgada un niño de tres kilos y medio tres kilos y pico madre mía de dos sí, sí, un niño hermoso sí, sí, bien hermosa y además ha tenido un parto muy bueno mi rato se llamará Cayetano como su padre se ha adelantado unos días porque su padre ha tenido que suspender un evento que tenía de toreo sí le ha tenido que suspender porque el niño se ha adelantado unos días ella ya estaba en Sevilla porque querían que naciera en Sevilla ella llevaba como una semana en Sevilla sí y él creía que le podía hacer este evento y luego venir al parto y tuvo que suspenderlo a última hora porque ella se puso de parto pero dice que ha sido muy rápido que la ha tenido muy bien pues muy bien bueno, ella es una mujer fuerte estupenda tampoco ya la vemos la vemos en Top Chef que está maravillosa sí y bueno, pues ya le conocen toda la familia menos la hija de Francisco Rivera porque la hija de Francisco Rivera está en Egipto con mamá con María Eugenia ah, mira porque hace un año que sale con este chico que está súper enamorada y era un viaje que ya tenían previsto entonces están en Egipto ella como loca de amor por él se lo ha declarado públicamente y la niña está con ellos entonces cuando venga la niña pues fíjate y luego en las redes la Cayetano para Eva es el primero pero para Cayetano no porque Cayetano tiene una niña adoptada que ya es mayor con Blanca cuando se lo casa con Blanca y la niña pues apuesto que está encantada con el niño y agradece a todo el mundo que ha ido a verle y tal o sea que se siente feliz mira que bien es una niña que siempre pone muchas cosas porque ella dice que los padres que abandonan a los hijos no merecen ser padres o sea es una niña que ya debe de estar muy agradecida aunque estuvo una temporada sin hablar se estuvieron un tiempo distanciados pero debe de estar agradecida a Cayetano porque es su verdadero padre que se le conoce que se sabe quién es sí, sí, sí pues no quiso saber nada de ella sí, sí, sí fíjate y entonces le está agradecida y que le quiere oye la ha criado pues le quiere él se ha comportado como un padre como un padre él se ha comportado bien tampoco es que hayan convivido muchos años pero él siempre ha estado pendiente de ella así todo el tiempo que estuvieron distanciados él creo que nunca ya, ya dejó de estar en contacto con la madre de estar en contacto o con la madre bueno, con gente conocida porque yo creo que el distanciamiento ha sido por la madre por la madre bueno, bueno, bueno 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 Tere pues muy bien pues parece que hemos dado ya un buen repasito a todos los acontecimientos de corazón y a tus consejos matrimoniales hombre no, yo doy mi opinión de lo que yo creo de la experiencia cada uno cuenta la feria como le va no, yo tengo esa experiencia hombre no solo mía sino de gente que me rodea que veo como se desenvuelven los matrimonios hombre, también hay que pensar una cosa que no es lo mismo las parejas de antes que las parejas de ahora van con otra mentalidad van con otras cosas y yo creo que en general se aguanta un poco menos creo yo no creo que se aguanten menos lo que creo es que son más libres las mujeres no, y que tienen menos aguante no, más libres son evidentemente pero yo te voy a decir una cosa de antiguamente si las mujeres hubieran tenido la independencia que tienen ahora pues muchos matrimonios no hombre, claro porque estaban porque no tenían trabajo ni tenían nada era el ser ama de casa pero bueno pues un trabajo maravilloso si te gusta porque habrá gente que a ellos le gustará más trabajar fuera y tener su trabajo y tener su dinero y tener su independencia eso ya depende yo, bueno yo he trabajado fuera y he trabajado dentro o sea que yo creo que bueno ¿se puede compaginar? no que sí, hombre no las personas que trabajan fuera necesitan una persona dentro sí bueno eso está claro eso está muy claro sí, sí, sí es lo que hay sí, es lo que hay lo que pasa es que yo creo que las mujeres de hoy en día han luchado mucho sí o antiguamente hemos luchado mucho porque sean las mujeres que son hoy en día ah, claro sí, sí y deben de darle su sitio sí porque ya vamos a hablar de esto que el día 8 es el día este jueves es el día y no creo que a lo mejor sea manifestándose como se hace pero sí luchando por tu a ver si a igual a igual capacidad mental pues a igual trabajo pues igual sueldo pues igual muchas cosas porque contra más igualdad más libertad más libertad yo creo que sí sí, sí lo más importante y sobre todo entre nosotras porque lo más importante es que de mujer a mujer porque en muchos casos no es así entonces no, yo no creo que es la sociedad en general tampoco hay hombres hay muchos hombres que no yo vivo entre muchos hombres yo estoy siempre rodeada de más hombres que de mujeres y no son nada con las mujeres las tratan de igual a igual sí, sí, sí y ellos luchan porque ellas tengan ese puesto ¿sabes? hoy mucha juventud muchos hombres jóvenes luchan porque las mujeres están en ese sitio ya, sí, sí no, no y ojalá men y jamía lo logremos y el día de mañana la mujer sea vamos no, la mujer sea una más igual sea igual que el hombre aparte más que tenga los mismos trabajos que me da mucha rabia sea vamos no sea una más claro que tenga las mismas oportunidades que el hombre y que lo que ella valga tampoco por ser mujer tiene que tener más ni menos no lo que ella valga sí, sí, sí como un hombre sí, sí lo mismo es que también cuando defienden así hacen daño a los hombres eso es que no se dan cuenta sí, sí, sí bueno y que si defendemos la igualdad la igualdad es eso sí, sí, sí cada uno lo que ella valga independientemente que tengas pantalones o faldas para que nos entendamos así es así es así es hasta que no se acaben acecciones como cocinera chef modista costurera y modisto modisto de alta costura y estilista o azafata o azafata y auxiliar de vuelo que esas son las acepciones hasta que no se cambie eso dentro de dentro de de este mundo que cada vez las mujeres hemos ido ganando hemos ido dando más y más pasos adelante gracias a Dios como dice Tere por nuestras por nuestras abuelas que lucharon nuestras madres es que yo recuerdo y nosotros tenemos que luchar por nuestras nietas y por nuestros hijos yo recuerdo a las mujeres siempre son las mujeres siempre son pioneras en todos los hijos mujeres muy luchadoras pero no deberían de tener que luchar así si somos iguales bueno pues con este manifiesto para esta semana aprovecharla muy adecuada muy adecuada pues chicas hasta la semana que viene ya me contaréis que acontecerán de todo porque la isla ya están ahí ya están a punto de entrar ya están a puntito ya están a puntito por lo tanto pues eso lo he dicho hoy ya estaba la presentadora haciendo un adelanto sí ya estaba va a estar bien yo creo que va a estar bastante bien este año nos vamos a reír nos vamos a reír yo creo que vamos a disfrutar vamos a disfrutar la tira yo que no yo que a mí esos programas no simplemente porque ya llega un momento que tanto seguir no me es que no no quiero dedicar tanto tiempo pero esta vez yo creo que lo voy a seguir ¿quién va a ver a María de Tierra? ¿quién defenderá a Chabelí al de Chabelita al Alberto Isla al Alberto Isla ¿y quién defenderá? al Alberto Isla a lo mejor va a tu vida al Alberto Isla yo creo que le va a defender igual la ¿cómo se llama? la colaboradora de Sálvame la prima la Anabel muy posible sí es que no porque porque a la Pantoja ya nada pero no sé y luego la Pantoja no está de acuerdo con el Sisco y al de Santander pues supongo que será su madre la que le defienda supongo se juntará con la madre de la novia nos lo vamos a pasar vamos y a María la Piedra no sé yo creo que María la Piedra nos va a desilusionar bastante sí sí excepto si entra ese italiano famoso entonces ya así todo estoy en cuenta de que nos va con esa carita que pone ya de inocente de que no rompe un plato menos cuando la llevas la contraria que entonces ya se sale la hija del exorcista siempre dice ay sí bueno lo que pasa es que claro allí las condiciones el hambre dice que es una isla tan pequeña como un plató no es más y creo que al cabo de 15 o 20 días te sientes acorralado y yo sí lo creo porque eso me ha pasado a mí en Canarias yo en Canarias me sentí un poco incómoda porque miraba subía a lo alto el mar subía a lo bajo bajaba a lo bajo el mar y yo le digo ¿sí? pero Tere ya se ha ido ganando dinero en Canarias no lo noté tanto pero en Canarias lo noté mucho yo le decía a la chica pues va a ir a lanzar otra que es más pequeña todavía sí pues voy a ir te va a encantar te voy a ir pero yo le decía a la amiga que venía conmigo digo íbamos en un autobús que veníamos de una excursión de la montaña y le digo me estoy agobiando un poco porque así solo veo mar me estoy agobiando un poco porque en Tenerife no lo ves tanto pero en Canarias se ve mucho que no mujer digo que sí que yo soy muy complicada muy complicada pero ellas allí miraban ganando dinero van a llevar una vida bueno a desentrocecar el cuerpo hija mía de bebida bueno no desentrocecan tanto el cuerpo tienen muchos problemas todas vienen con problemas ya pero escucha porque mira Marta le va a venir fenomenal esta la Matamoros venía con muchos problemas y precisamente ha caído embarazada por sus problemas sí que ya ya pero bueno yo creo que tampoco eso la van a pasar tan mal que por cierto está para dar a luz ya ah sí 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 está muy gordita pero de eso hablaremos hablaremos otro día la semana que viene porque si no Roberto a estas dos a lo mejor no las hacen nada pero a mí me corto el cuello me cuelga me cuelga que es un decir porque como si estoy aquí tres horas no me dice nunca nada más que sale por ahí de vez en cuando y me dice eh bueno pues lo he dicho hasta la semana y vosotros nada os dejo tres anuncios cuatro como mucho y nada 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 estoy aquí de nuevo me dice Gracias por ver el video.